Ha afectado en todo el Valle de San Joaquín, estamos parados, como quien dice, he trabajado, vamos a hablar, 15 días a causa del agua, los rancheros pues no tienen agua, he trabajado para un lugar tomatero, y a causa del agua pues ha estado corto el trabajo. Que no sean injustos, que ocupamos el agua, todo el ser humano, yo pienso que por un pescado no se debe determinar el agua para nosotros.